Hola, buenas, mi nombre es Alfonso y mediante este vídeo quiero presentar de la forma más gráficamente posible el funcionamiento de un reloj Atmos. Para ello dividiremos el reloj en sus partes fundamentales y explicaremos cómo funciona cada una por separado. Los relojes Atmos pertenecen al tipo de péndulo de torsión y como todo reloj, bien sea mecánico, eléctrico, electrónico o incluso atómico, consta de tres partes fundamentales. La primera es el oscilador, es el alma de todo reloj y es el encargado de medir el tiempo. La segunda parte es un sistema que interpreta lo que mide el oscilador y lo hace elegible a través de, por ejemplo, unas manecillas o un display de números digitales. Y la tercera y última parte es la fuente de energía, la fuente que suministra energía a todo el conjunto para que el reloj funcione. Esta, al igual que el oscilador, puede ser también mecánica, por ejemplo, una pesa descendiendo por el efecto de la gravedad o un fleje, o puede ser eléctrica, como es una pila o estar conectado a la red general. Los relojes Atmos, como relojes que son, constan de esas tres partes fundamentales, pero se diferencian del resto por dos características que lo hacen único. La primera y más conocida es su capacidad de autoabastecerse de energía. Los relojes Atmos funcionan durante décadas y no hay que tocarlos para nada, no hay que darles cuerda. Y la segunda y menos conocida es que es el reloj mecánico más eficiente que existe, por decirlo de otra manera, es el reloj que menos energía necesita para funcionar. Bueno, aquí tenemos todas las partes, las piezas de las que consta un Atmos y vamos a empezar por el oscilador, que es este que tenemos aquí. Pero antes de explicar cómo funciona un péndulo de torsión, vamos a recordar de forma más o menos rápida cómo funciona un péndulo convencional. Para ver el funcionamiento del péndulo hemos venido a este reloj que tiene un péndulo convencional. Este consta de una masa, que es este disco que hay aquí, una barra y un fleje metálico que es este que hay aquí, que es la suspensión y del cual cuelga todo el conjunto. El funcionamiento es de la siguiente manera. Si damos un impulso, partimos de la posición de reposo y damos un impulso. Entonces el péndulo se desplazará a la posición de máxima oscilación izquierda, donde se detendrá por un instante. A partir de aquí la gravedad actúa sobre él y lo desciende a la posición de reposo. ¿Por qué actúa la gravedad? Pues vamos a exagerarlo, pues porque en la posición esta el péndulo se encuentra más alto que en la posición de reposo. Aquí tenemos el péndulo, esta es su posición y en la de reposo está aquí. Por lo tanto la gravedad a partir de aquí lo desciende. La energía que va acumulando en su trayectoria hace que continúe hacia la posición de máxima oscilación del lado contrario, donde nuevamente se detiene y la gravedad actúa sobre él, nuevamente lo baja a la posición de reposo y el ciclo se repite. Si no aplicamos energía, al final por rozamientos el péndulo acabaría parándose. Un péndulo de torsión de un atmos consta de los mismos elementos que uno convencional. Una masa, que en este caso es este disco que tenemos aquí, la barra, que es este tubo, y al igual que en el convencional todo el conjunto cuelga de la suspensión, que es este hilo fino que vemos aquí, que es de un metal especial. Los componentes son los mismos, aunque los principios físicos de funcionamiento son ligeramente diferentes. La diferencia más obvia es que en el convencional el péndulo se desplaza de derecha a izquierda en un plano vertical y el péndulo de torsión rota de derecha a izquierda en un plano horizontal. Vamos a ver cómo funciona. Para verlo con más facilidad hemos acelerado la velocidad de grabación cuatro veces. Para explicar por qué hemos hecho esto, veamos primero de una forma rápida en qué consiste el concepto de semiperiodo de un péndulo. El semiperiodo de oscilación de un péndulo es el tiempo que tarda en ir el péndulo desde la posición más alejada en el lado izquierdo a la posición más alejada en el lado derecho. Dicho de otra forma, es el tiempo que tarda entre un tic y un tac. En el caso de un reloj de pared convencional como el que vemos aquí con un péndulo de longitud de 25 centímetros, el semiperiodo es de medio segundo. Pues bien, en el caso del Atmos, el semiperiodo de su péndulo es de 30 segundos. Eso significa que un Atmos funciona 60 veces más lento que un reloj convencional de pared como este que tenemos aquí. Podemos ver cómo partiendo de la posición de reposo se desplaza la posición más alejada a la izquierda y se detiene un instante. A partir de aquí se diferencia del péndulo convencional en que no es la gravedad la responsable de devolver el péndulo a la posición de reposo, sino que es la elasticidad de la suspensión o también llamado coeficiente de torsión de la misma. Al igual que en el convencional, a partir de la posición de reposo, la inercia hace que continúe su trayectoria y se desplace a la posición contraria donde se detiene y el ciclo se repite de nuevo. Otra diferencia importante con respecto al péndulo convencional está en el ajuste de la frecuencia de oscilación. Así como en este, para ajustar la marcha sólo se actúa sobre la altura de la masa oscilante, en el péndulo de torsión ésta se puede regular o bien modificando el coeficiente de torsión de la suspensión, variando su longitud o su grosor, o bien modificando el momento de inercia del disco oscilante. En cuanto a la segunda unidad de la que consta cualquier reloj, en el caso del Atmos, está compuesta por este conjunto que tenemos aquí. La función de todo el conjunto de este sistema es doble. Por un lado recibe información del oscilador y lo transmite a las manecillas y por otro lado recibe energía de la unidad de potencia y lo transmite al oscilador. Digamos que hace de nexo de unión entre la primera y la tercera unidad, transmitiendo información en un sentido y energía en el contrario. Está compuesto de un tren de engranajes formado por ruedas y piñones y al final, al final de este tren tenemos dos piezas que forman la segunda parte más importante de cualquier reloj y es el escape. Para ver el funcionamiento del escape con más claridad hemos vuelto aquí a nuestro reloj de pared donde lo tenemos más visible. El escape consta de dos partes fundamentales. La primera es esta rueda que vemos aquí que se llama rueda de escape y es la última de todo el tren de rodaje y la segunda es esta pieza que vemos aquí en forma de ancla que se llama áncora y que está solidaria con el péndulo. Hemos retirado la áncora y vemos que la rueda de escape al aplicar energía al tren rueda libremente y mueve las manecillas a su vez. Aquí hemos colocado el áncora de nuevo y vemos que aunque apliquemos energía al tren la rueda de escape no avanza porque está trabada uno de sus dientes se encuentra trabado por uno de los brazos del ancla del áncora. Como está solidaria al péndulo al avanzar el péndulo en su movimiento normal baja el brazo libera el diente y la rueda de escape avanza un poquito avanza hasta que el brazo contrario del áncora traba otro diente de la rueda de escape vuelve el péndulo a hacer su recorrido contrario baja el brazo del áncora que estaba bloqueando el diente lo libera avanza la rueda de escape y bloquea el siguiente. El ciclo se repite de esta manera. Con esto se consigue que todo el movimiento del tren de rodaje y a su vez las agujas también vayan a la velocidad que dicte el péndulo. Aquí vemos podemos apreciar un primer plano de las dos piezas que forman el escape aquí está la rueda de escape y aquí tenemos el áncora que se puede ver que en este caso tiene dos paletas de rubí. La prolongación esta que vemos aquí con forma de horquilla es lo que luego contactará con el péndulo para recibir la información. Por último llegamos a la tercera parte constituyente de todo reloj mecánico y que en el caso del Atmos es su característica más significativa y es el sistema que suministra energía. Estos son los diferentes subconjuntos de los que consta y los vamos a dividir en generales presentes en todo reloj mecánico y los específicos de Atmos que son los que le dan su característica principal de autoabastecerse de energía. Vamos a empezar por los generales. Tenemos primero aquí un barrilete con un resorte dentro que vemos aquí uno desmontado y vemos cómo carga el resorte al girar el eje y un trinquete que es esta pieza que vemos aquí que hace que el eje funcione en un sentido y en el contrario se bloquee. Entonces vemos cómo funciona, vemos cómo si lo giramos en un sentido, carga el barrilete y transmite energía al reloj. Repetimos, así. Hasta este punto, hasta aquí, el Atmos es un reloj convencional. De hecho le podríamos dar cuerda con la mano y funcionaría como un reloj cualquiera de sobremesa. A partir de aquí, a partir de este punto, los componentes ya son específicos de Atmos. Acto seguido, después del primer trinquete tenemos un segundo trinquete que está justo aquí. Entonces aquí lo tengo desmontado para que se vea mejor. Este es el primer trinquete y este que hay aquí es el segundo. El primer trinquete actuaría con estos dientes y el segundo actúa con unas pestañitas que se pueden ver aquí. Entonces en un sentido permite girar el eje y en el otro lo bloquea. Seguidamente viene esta polea donde se enrolla una cadena, esta cadena que tenemos aquí. Sería así. Acto seguido, viene una segunda polea que la función es cambiar la dirección de la cadena y la cadena al final se queda sujeta mediante este cuenco comprimiendo este muelle aproximadamente a la mitad de su recorrido. Por último, está este subconjunto de aquí que lo llamaremos cápsula motor y que consta de las siguientes partes. Vamos a ver. Una tapa, un muelle muy fuerte, un fuelle metálico o cápsula y un cuenco protector. Vamos a ver cómo funciona el conjunto. Empezaremos explicando la cápsula o el fuelle. Esto es un fuelle, como vemos, un fuelle metálico que está lleno de un compuesto muy volátil que es el cloruro de etilo que con los cambios de temperatura hace que este fuelle se contraiga y se expanda. Vamos a ver cómo trabaja la cápsula. Tenemos aquí un cuenco con agua con hielo y vamos a ver cómo al sumergirla la cápsula en el agua con hielo, esta se contrae. Lo vemos claramente. Esta se contrae. Yo no estoy haciendo fuerza. La sacamos de hielo y ahora vemos cómo si le aplicamos calor, la cápsula nuevamente va expandiendo. Aquí ya vemos la cápsula expandida en su tamaño normal a temperatura ambiente. Lo siguiente es este muelle, que es muy fuerte, comprimido, ejerce una fuerza de 50 kilos aproximadamente y la función de este muelle es para ajustar el rango de trabajo de la cápsula. Digamos, por ejemplo, para que actúe desde los 12 grados centígrados hasta los 26. Por encima y por debajo de esa temperatura la cápsula no se mueve, la cápsula no trabaja. Por último tenemos el cobertor y la tapa que resguardan todo el conjunto. Por último, veremos que el conjunto ensamblado, con los cambios de temperatura, el movimiento que experimentará la cápsula será en este sentido, hacia dentro y hacia fuera, como vemos aquí, en este sentido. Volvemos a este subconjunto de aquí y vamos a ver cómo el sistema carga el muelle del barrilete. Comprimimos el muelle con la mano y la cadena vemos cómo se enrolla en la polea gracias al primer trinquete. Por ahora no se ha transmitido ningún movimiento al barrilete, de hecho el barrilete no se mueve. Descomprimimos el muelle y por acción del segundo trinquete la cadena se desenrolla y entonces transmite la energía al eje, de hecho el barrilete se ha cargado. Repetimos el movimiento anterior de compresión y descompresión del muelle y cargamos media vuelta al barrilete, repetimos el proceso, hasta que este muelle se queda prácticamente comprimido, le damos otro poco más, vale, en este punto tanto el muelle del barrilete como el muelle de carga, por decirlo así, están comprimidos y esto mantendrá el funcionamiento del reloj aproximadamente durante un año. A partir de este punto sacamos dos conclusiones. La primera es que la encargada de cargar el fleje del barrilete es la fuerza de expansión de este muelle y la segunda es que el sistema solo carga o solo trabaja cuando el muelle se expande, cuando se comprime, lo único que hacemos es recuperar trinquete. A partir de aquí es fácil de ver cómo funciona todo el conjunto en su totalidad. Si nosotros cogemos la cápsula y la colocamos de tal forma que contacte con el muelle, podremos ver que todos los movimientos o los movimientos que hace la cápsula de va y ven harán que el muelle cargue el barrilete. Vamos a ver cómo funciona todo el conjunto en condiciones normales de trabajo del reloj. Mi mano hará las veces de la cápsula. Hay que tener en cuenta que la cápsula solo empuja, no tira. Exactamente igual que mi mano. Partimos de la posición en la que ambos muelles están comprimidos y en equilibrio. La cápsula, con los cambios de temperatura, hace este movimiento. Mientras tanto, el reloj va gastando energía, el barrilete se va desenrollando. Y el muelle este se descomprime hasta que contacta con la cápsula. La cápsula trabaja nuevamente. El reloj gasta energía, expande el muelle y se repite el proceso. ¿Qué ocurre cuando el reloj no trabaja y no gasta energía? Bueno, pues simplemente el muelle este no se descomprime, no llega a contactar con la cápsula y esta, con los cambios de temperatura, simplemente trabaja en vacío. En el momento que se arranque nuevamente el reloj, empezará a gastar energía, el muelle se descomprimirá, contactará con la cápsula y ésta volverá a cargar de nuevo. Aquí ya vemos todo el conjunto montado y funcionando normalmente. Al igual que antes, se ha acelerado la velocidad del vídeo para poderlo apreciar mejor. Podemos ver al oscilador en su movimiento de ida y vuelta y el áncora del escape, con su prolongación, que es la horquilla, contactar con una especie de rodillo que tiene el oscilador arriba, que es el que transmite el movimiento. También se puede observar como cada 30 segundos la manecilla de los minutos avanza a medio minuto. El resto de los procesos de suministro de energía ocurren tan lentos que no son apreciables a simple vista. Hasta aquí este vídeo informativo sobre la explicación del funcionamiento de los relojes Atmos. Espero que haya sido de vuestro agrado y que haya servido para conocer un poco mejor el funcionamiento de estos maravillosos relojes. Gracias y hasta luego.